Muy buenas amigos de PuroMotor, hoy tenemos la presentación de la nueva MUX, Isuzu MUX, este producto que es ADN del Isuzu D-MAX. Es un nuevo producto totalmente rediseñado que se caracteriza por tener lujo, espacio, pero especialmente seguridad. Con relación al vehículo anterior el cambio es demasiado drástico como para decir todas las características que cambian, pero hablemos de este, este viene ahora con un nuevo, es un poquito más grande que el anterior, el espacio de las tres filas es espectacular, que permite que en la tercera fila quepa hasta una persona de metro ochenta, metro ochenta y cinco, cómodamente. Entonces lo que lo convierte en un verdadero siete plazas adicionalmente, y una de las características que sí hereda del modelo anterior, el hecho de que los tres asientos agachados son completamente flat. Entonces eso le da muchísimo espacio interior, cantidad de portavasos, cantidad de espacios donde almacenar. Adicionalmente vamos a encontrar una pantalla de siete y nueve pulgadas, súper chiva, que tiene Android Auto y CarPlay, lo que nos permite casi que duplicar nuestro teléfono celular en el vehículo. Vamos a encontrar, quizás dentro de las joyas de la corona de este producto es la seguridad, y vamos a encontrar siete bolsas de aire, vamos a encontrar un sistema nuevo que se llama ADAS, que es un sistema de asistencia para el conductor, que incluye sensores frontales y traseros de parqueo, de aproximación, incluye una cámara estéreo, que es una característica muy particular del MUX, es una doble cámara que ve o detecta cualquier obstáculo o cualquier persona, peatones, y esto activa un sistema de mitigación, un sistema de freno automático, que tiene el vehículo que le permite asistir en caso de emergencia a los, en este caso al chofer. Tenemos el sistema de colisión frontal, el sistema de carril, o sea, para cuando hay cambio involuntario de carril, y vamos a encontrar control de tracción, control de estabilidad, o sea, todo lo que tenga que ver con seguridad en este vehículo, pues lo vamos a encontrar, y eso adicionalmente al refinamiento, adicionalmente a excelentes materiales y tapicería de cuero, asiento eléctrico, definitivamente le va a dar a una familia la comodidad y necesidad que ellos tienen. La nueva MUX la vamos a encontrar en tres versiones, Premium, Elegance y Ultimate, esas tres versiones arrancan desde $54,600 dólares en la versión de tela, y la top, top de línea, $67,000 dólares. Importante decir, nuestro lema de campaña para la nueva Isuzu MUX es para familias inquietas. Esta es la familia que quiere andar entre semana en su oficina, pero el viernes a las 5 y media va para cualquier lado. verdadero 4x4, motor diésel, economía, torque, fuerza, todo lo que usted necesite lo tiene en la nueva MUX.